Cinco empresas realizaron sus ofertas para la compra de la maquinaria para asfaltar, que va a adquirir la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto es parte del trabajo de ejecución del dinero proveniente del IFAM. Pues no, bueno, vamos adelante, pues corriendo, apresurándonos mucho, don Johan, con lo que es la ejecución del crédito de los 4 mil millones del IFAM. Ya hemos recibido ofertas para la compra, la adjudicación del equipo para asfalto. Hace 10 días recibimos ofertas, recibimos cinco ofertas para lo que es la disputa de cinco empresas, para lo que es la, en sí, la adquisición de ese equipo. El alcalde de Pérez Celedón también habló sobre los proyectos que están dentro de este mismo plan y que van a favorecer a tres comunidades del Cantón Generaleño en esta primera fase. Y prontamente, pues estamos también publicando, Dios mediante, pues lo que son los carteles de los tres primeros proyectos grandes que a los centros poblacionales de San Juan Bosco, a los centros poblacionales de Concepción, a los centros poblacionales del Bajo Las Esperanzas, una inversión no menos de 1.200 millones de colones en asfalto. Obras importantes y que beneficiarán, en primera instancia, a estos tres centros poblacionales.